Como recordatorio, este tipo que estaba aquí en el pasillito del... Bueno, saliendo de la ciudad Fuchsia hacia el lado derecho, en este pasillito suben las escaleras y este tipo de aquí, cuando conseguimos los 50 tipos de Pokémon, bueno, 50 Pokémon más bien, este obtenemos, esto de aquí le llaman repartir experiencia, para mí sigue siendo el cinturón de la experiencia. ¿Qué es lo que hacen? Nosotros se lo podemos dar a un Pokémon, por ejemplo, a ver, ¿cómo se le daban objetos? Era de aquí, ¿dónde está el cinturón? ¿dónde? Ah, está de este lado. Listo, al llevarlo los Pokémon toman puntos de experiencia en combates. Bueno, yo se lo quiero equipar a Paras, que es el Pokémon que ahorita tiene más bajo nivel. Yo llego, primero tendría que revivirlo y luego ya darle la experiencia. Pero sí, si tengo un combate, va a empezar a jalar experiencia poco a poco, aunque no esté presente en el combate. Pero bueno, eso ya nada más es un recordatorio. Ahora sí ya me voy a ir a ver si puedo capturar al Pokémon legendario que les había dicho, a ver si es que ya está o si no. Pues ya qué. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Me encuentro aquí nuevamente grabando un video y en esta ocasión vamos a ir a la búsqueda de Zapdos. Un Pokémon legendario. ¿Se acuerdan de esta zona que estaba por el túnel Rocat? Ese que iba al pueblo, a la banda. Bueno, pues en esta ocasión vamos a ir nuevamente para allá. Tengo todos mis Pokémon curados. Y vamos a aprovechar ahora el ataque de Surf que usamos así acá. Muy bien. Encontramos esta zona de aquí. Peleamos con este tipo si quieren por ahí. Y bueno, es que ya me había echado una vuelta por acá porque no encontré la partida retomada a partir de este punto. Necesito, a ver, necesito el repelente. Necesito tener ese repelente porque si no, aquí me van a aparecer un montón de Pokémon. ¿Qué nos podemos encontrar aquí? Bueno, nos podemos encontrar desde un Electabuzz. Nos podemos encontrar también... Hay unas Pokébolas por ahí, ya ven esas como los ítems que están tirados por cualquier lado. Por ejemplo, en esta parte de aquí abajo, aquí había uno. Y era un Electrot, no un ítem. Pero, bueno, es forma de Pokémon, entonces se confunden. Seguimos por aquí. Me parece que aquí arriba debe de usar Buscaobjetos. Me parece que aquí arriba también. Y llegamos a la zona que quería llegar. Si me sale un Sando Shiny, les juro, les juro que reinicio esta partida. Y me vale. Así, a lo yolo. Me cago en... Bueno, es uno normal. Vamos a intentar capturarlo sin matarlo esta vez. ¿Te acuerdas, Charizard? Me cago en su detección. Sando 2 tiene cuatro ataques. Uno es el Pico Taladro. Un ataque de tipo volador. Tiene detección, que es lo mismo a proteger. Tiene agilidad para subir todavía más su velocidad. Como si no tuviera ya suficiente. Tiene... Ah, ¿cuál era el otro? Ah, sí. Este ataque que paralizaba, ¿cómo se llamaba? Este, onda trueno. Sí. Muy bien. Ahora esta es mi estrategia. Charizard le baja el HP lo más que puede. Cuando... Sardos... Intente hacer cualquier ataque allí. Snorlax... Después de dos o tres turnos, dependiendo de lo que se tardechar y Sardos. Entra. Lanza... Bostezo. Cambio de Pokémon a Hunter. Para que no le afecte su... Su ataque. Este, ¿cómo se llama? En serio, sí le afectaba. ¿Qué hago en...? Bueno, aprendimos algo. Se le afectaba. ¿Demonios? Yo pensé que no. O sea, no te parece mucho que no juegue Pokémon. Que no juego Pokémon. Muy bien. Pidgeotto. Utiliza el Paqué rápido. Vuelve a utilizarlo. La idea es bajarlo lo más posible. Siempre guarden la partida antes de venir a luchar. Porque a mí me pasó un montón de veces. No lo grabé, ¿verdad? Bueno, a mí me pasó un montón de veces que estuve viniendo aquí y lo mataba y otra vez a resistearla porque no quieren matarlo. Miren, ahí está otra vez. ¿En serio te vas a salir tan rápido? ¿Es en serio? Sardos. Vuelve a utilizar la Ultra Ball. Ah, pero que tengo que volverlo a dormir. Bueno, una vez lo atropeé así. De hecho, es lo más estúpido. Cuando yo lo capture en el video que yo tengo, en el que ya no leé el Campo. Justo se despertó Sardos y yo dije, yo lo lanzo a otro Pokébola y lo atropeé a esa Pokébola. O sea, ¿qué lógica tiene Sardos? ¿Qué lógica? Agilidad, otra vez. Snorlax usa usted. Eso muy bien. Ahora seguimos otra vez. Ultra Ball, Ultra Ball, Ultra Ball hasta que lo capturemos. O sea, Pico Taladro. Me cago en... Tengo que usar Descanso porque si no... Snorlax es el único que puede dormirlo. Es el único Pokémon que me traje que puede dormirlo de verdad. Ultra Ball, muy bien. Vamos a ver... Inténtalo, inténtalo, inténtalo. Cago en ti Sardos. Cago en ti Sardos. También podríamos usar la Master Ball, pero ¿saben qué? No la voy a utilizar con Sardos porque ya la tengo reservada. Y respecto a si... Típico que uso Descanso en vez de... Ah, ¿qué importa? ¡YOLO! ¡Me traje 30! Uno. En serio Sardos. Sardos. Cuando jugaba Pokémon Rojo Fuego en mi... Digo, en mi computadora. En mi Game Boy. Te metiste en la Ultra Ball. ¿Cuál fue? Cuarto, quinto intento. O sea... Y aquí vienes y ahora me dices que no. Que te vas a quedar... Así... ¿Por quién sabe cuántos turnos o sea? No, no se puede Sardos. Sardos, ¿por qué me haces esto? Muy bien. Muy bien, Sardos. Muy bien. Cambio de estrategia. Vamos a bajarle... Un poquito más... El HP. Por eso me traje a Paras. Paras... El Pokémon... No puedo decir un útil, pero sí el que... El que me cae mal. No sé, Paras... Lo que son Paras y Paras, me caen mal. También me caen mal... Gengar, pero bueno, eso ya es otra cosa. Muy bien. Va. Me... Si, en serio, se... Bueno, no importa. Ay, típico que... Sí. Pausa un momento la grabación, ¿ok? Ahí está, regreso. En serio, Sardos. Sardos. Estás a un golpe. Estás a un golpe y aún así te mantienes ahí. ¿Por qué? Ay. Y sigo agitado. Pero bueno. Pues nada, yo voy a seguir intentando esto hasta que me funcione. ¡Listo! Es uno de los legendarios pájaros Pokémon. Cuando vuela, hace ruidos. Emito una especie de chasquido y chisporroteo. Tres capítulos de Pokémon resumidos en aproximadamente 15 minutos. Lo que fue el Pokémon Safari, la búsqueda de Zapdos y las peleas contra Zapdos. Ah, ¿cómo me acuerdo de eso? Mi intento de no matar a Zapdos. Toma 7477. Ah, qué horrible. Pero bueno. Logramos capturar a Zapdos. Ustedes no lo ven, pero yo capturé a Electabus. Bueno, capturé a Electabus. Bueno, capturé a Electabus. Claro, porque no me puse a capturar otras cosas. Bueno. Pero hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Han tenido por lo menos dos capítulos muy gordos. Que fue la búsqueda de Zapdos y el... Ah, se me fue esta cosa. ¿Cómo se llamó? La búsqueda de Zapdos y... Bueno, lo que viene a ser el ataque de Surf y Fuerza. Que al parecer, Fuerza sí se había quedado grabado, pero sin el audio de la computadora. Y pues así no tiene chiste. De hecho, no tiene chiste en general, porque no se grabó absolutamente nada. Pero bueno. Hasta aquí dejamos el video del día de hoy. Y yo espero verlos próximamente con más videos aquí en Anime Otaku World. Recuerden que si este video les ha servido, pues dejen el like. Manita arriba, etc, 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 etc. Compártanlo con sus amigos y... Sí, les sirvió, pues... Pues que bueno, porque luego en las guías no nos sirve de mucho el estar... Bueno, luego en las guías estamos por ahí perdidos y no sabemos ni qué hacer, pero... Ahora ya sabemos cómo encontrar a Zapdos y Electabus. Sí, en esa zona se supone que aparece en Electabus. Yo traía el referente, pero bueno. Electabus, Pikachu, Magnamite, Voltorb, Electrod, Magneton... Y bueno, claro. Y eso es todo lo que aparece ahí, pero bueno. Ya fue mucho rato de despedida. Hasta la próxima... A la guita. Ah, también una cosa. Aquí en el agua usualmente aparecen lo que son Tentacules, Psyducks... Y ya con las nuevas cañas que tenemos por ahí, lo que nos dan son... Sea Kings, Goldens... Este, me parece que también se pueden sacar Gyarados con eso. Y... Me parece que en alguna ocasión incluso me salió un Tentacules, pero bueno. Eso ya son cosas que yo recuerdo muy vagamente. Pero bueno, ahora sí. ¡Hasta la próxima!